Hola chicos y chicas, bueno antes que nada quiero mandar un saludo a muchos usuarios que me han estado siguiendo en Facebook La verdad es que pues si les alegro que hayan estado compartiendo mis videos y que les han dado me gusta, les están comentando Igual por Google y así, varias páginas que ahí tengo Pero, bueno antes que nada les quería platicar algo que, ay como se los puedo comentar Bueno les voy a dar un poco del chisme, hace mucho tiempo dejé de ver a dos personas muy especiales para mi Las cuales me encontré este domingo y no se me la pasé super increíble con ellos Me encantó así al 100%, fue algo super increíble, super padre estar con ustedes dos Porque yo sé que están viendo el video y espero les guste porque pues les mando muchos muchos saludos Y pues si, está super padre, quiero volver a verlos, volver a ir por el pan Y volver a estar tomándome sus aguas Muchas cosas que les hice La verdad es que si me encantó estar con ellos Fue muy muy divertido Y pues uno de ellos me está dando opiniones para subir y hacer mis videos La verdad es que si iba a ser uno Pero no tenía el material Y fue un gran problema porque ya es viernes Y no sabía como Ya saben No sabía como decirle que no No, no, pero pronto voy a hacerlo Y si La verdad es que también le quiero mandar un saludo a otra Personita que me está ayudando Que se llama Jacqueline Y pues ella sí me ha estado dando muchas muchas ideas Las cuales muchas Intenté hacer y me salieron muy mal Pero bueno Dejemos eso atrás por un rato Y hoy les quiero enseñar como hacer un corazón Para, ya saben, como una carta o eso Pues a mí en ocasiones sí me gustan Entregar aunque me vean cursi y eso Pero también les quería hacer un video muy muy bien Recomendaciones y todo el show Pero No me ha dado el tiempo suficiente Todo esta semana Porque he estado haciendo un cartel así todo gigante Espero ya en Facebook subir las imágenes De cómo me quedo y espero que les guste Y si les gusta pues También quisiera que me comentaran para subir Este uno haciendo yo un cartel Dependiendo qué ocasión Voy a hacer varios Ahí si a uno les gusta Si no les sirve Lo pueden hacer para sus novios, novias Etcétera, ¿vale? Bueno En esta ocasión, miren Ya aquí tengo mi hojita Ahí tengo unos pasos Pero bueno Aquí está mi hojita Ya está encuadrado Yo lo hice Y para hacer el corazón Yo doble Yo empecé a hacer un doblaje Y quedará como un pequeño triángulo No sé si se alcance a ver bien Pero bueno Así es Y del otro lado Pues de la misma manera Yo quiero que quede como triángulo Esta va a ser mi base Esencial de la hoja El chiste es que quede pues un poco parejito Tampoco tan tan chueco Dependiendo cómo quieran su corazoncito Miren, a mí me quedó ya una forma así Para esto yo voy a abrir la hoja Y ya está en cuatro partes Estas dos esquinitas O dependiendo cómo tengan su hoja Van a meterlas De esta manera El chiste es que el triángulo este Tiene que quedar O sea, tiene que quedar igual Pero esto sobre dentro Espérenme entiendan No sé si me estoy dando a explicar ¿Sí? Pero bueno, miren Bueno, yo ya me adelanté en ese paso Porque Pues no es fácil Seguir agarrando con una mano El celular Y con el otro Estar haciendo esto Bueno, aquí está esto El chiste es que me tiene que quedar así Yo ya lo metí Y esta esquina Quiero que quede con esta Y esta de igual manera Yo apreté estas Para que no se fueran a O sea A deshacer Y de este lado Sigue siendo un triángulo De esta manera Yo agarré Y metí las puntas De esta manera O sea Como uniéndolas Así O sea Ahorita ya es como una flechita Si la ven De esta manera Y en esto Yo voy a subir O sea Todo mi sobrante Si quieren Pueden cortarlo O pueden empezar a Bueno, a mi me quedó Un poquito Arreglado Yo voy a meterlo Hacia arriba De esta manera Y de aquí Yo voy a empezar A hacer triangulitos Para que empiece a quedar De esta manera El corazoncito Se ven Todo aquí Es como un cuadrado O un rombo Dependiendo Como lo quieran ver Y esta La pestañita Que nos está quedando De este lado Lo van a hacer Hacia atrás Y estas Ya son Nuestras dos pestañitas Que nos sobran Y estas Igual De esta manera Yo agarre Y de este lado Todavía nos Quedan como Unos huequitos Donde las puedes meter Bueno, a mi me quedó Así mi corazoncito Lo pueden hacer Lo pueden hacer Lo pueden hacer Con hojas De colores Le pueden decorar Poner Pues frases Obviamente Cuando antes De que hagan La forma Del corazoncito Pueden hacer Su carta Y aquí poniendo Está uno Muy muy bueno Que es Another Quien no lo ha visto La verdad es que No sabía No se ve nada de terror La verdad es que me encanta Ese anime Es mucho gore Y pues No quisiera Decirles De que se trata Por mil veces Prefiero que lo vean Antes de que yo Se los platique La verdad es que Me gustó muchísimo Y si se los recomiendo Está ese Y pues si Es algo clásico Pero pues si Se los quisiera Platicar Ese Lo pueden encontrar En español latino Que es El de Run my medio La verdad es que Ese ya tiene Muchísimo tiempo Pero si se los recomiendo La verdad es que Es algo súper cómico Es comedia Amor romance No sé Mucho drama Y ese me encanta Hay muchas personas Que no les gusta Y que si es De la misma chava Quien los está Bueno Quien la creó Fue también La ni no yasha O sea que Son dos animes De la misma creadora Y pues No entiendo Por cuál es la diferencia De que a uno les gusta más Si es así como Que del mismo estilo De lo que se lleva A cabo Entonces Esos tres Igual se los Recomiendo Están súper padrísimos Y si les gusta Algo más reciente Les recomiendo La de Charlotte Ay si quisiera Platicárselas Bueno Estas seis Se las puedo Platicar un poquito Quien No la ha visto Pues Para el video Y adelantele Y pues En este Se trata Sobre una Bueno Es un chavo Que obtiene poderes Y Puede como Meterse A la mente De los demás Y cree que Él es el único Cuando se da cuenta Unos Bueno Otros Chavos Van y lo buscan Y le dicen Que una Puede tener Una velocidad Increíble Pero todo empieza Por un cometa Que es el cometa De Charlotte Que hace millones De años Hizo que Pudieran Quedarse como Pedacitos No sé Algo así Va relacionado Que Obtienen los poderes Por si O sea Por ellos Pero Que después De un determinado Bueno Una determinada Edad Se van a quitar Y pues Ya no las van a obtener El chiste del anime Es que Este Necesita recolectar Todos los poderes Para poder Quitárselos Y les dejar De hacer daño A las demás personas Porque no pueden vivir Como Unos adolescentes Normales Por la misma ocasión Y bueno Eso es todo La verdad es que Les mando un saludo A muchas de mis personas Suscribanse Comporten el video Y sigan así Ya saben Y Espero que ya Para el próximo video Les pueda Recomendar Algo mejor Pues si Algo Algo esperado Y eso Bueno Algo ya Con más creatividad Pero si Y si les Se ayuda Por así